Te vi llegar Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te di mi amor y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te di mi amor y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío Te di mi amor y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te di mi amor y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío ¡Gracias!